El 90% de los casos de cáncer de colon se pueden curar con un diagnóstico a tiempo. Para orientar a los médicos sobre esta enfermedad, se ha creado en Almería una app pionera en España, donde encuentran... Todo el conocimiento al 2015, tanto en la prevención, el diagnóstico, los métodos que hoy debemos de utilizar para nosotros poder llegar a tiempo a ese cáncer de colon. Junto a este médico de Almería, nueve expertos han desarrollado esta app. Para obtener información sobre prevención, factores de riesgo, factores protectores de la enfermedad, diagnósticos, incluso para tomar decisiones a la hora de poner tratamiento. Lo que la hace especial... Radica en que su uso no está limitado solo a la medicina hospitalaria, sino también al ámbito de la atención primaria. La información sobre el cáncer de colon es importante para la elaboración del mismo, puesto que todo lo que se conozca sobre eso ayuda. El cáncer de colon es prevenible, por eso recomiendan revisiones a partir de los 50 años, 40 si se tienen antecedentes familiares.